Me parece muy buena idea porque una de las cosas que hay que aprender siempre es a ponerse en la piel de otro, en el lugar de otro. Y no es fácil nunca, es uno de nuestros aprendizajes morales, saber ponerte en el lugar de otro. Todo lo que ayude a eso es bueno. Porque no es la nuestra y los yoes están como diseñados para sobrevivir en cualquier circunstancia. Solo nuestra especie es máximamente colaboradora. Pero porque sabemos hacer eso tan difícil de ponerse en el lugar de otro, pero hay que aprenderlo. Supongo que en esto hablamos de individuos y de individuos. Por lo tanto, algunas personas tendrán más esa capacidad que otras. Otras su discapacidad las puede hundir en una tristeza muy grave. Lo que siempre viene bien a la gente es asociarse y sobre todo hablar de lo que a uno le pasa. Porque aquello de que la pena compartida se transforma en una cosa distinta de una pena. Entonces yo creo que vivimos en una época que permite que la gente, en vez de sufrir una cosa como una desgracia, tienda a querer ver en ella primero una peculiaridad que tiene y luego, hasta cierto punto, la oportunidad. Debería cumplirla. Porque además una persona puede tener una discapacidad, pero ninguna otra. Una pequeña discapacidad en solo una cosa. Y para lo demás ser perfectamente válida. Y no solo válida, a lo mejor excelente en lo que hace. O sea, que no nos fijemos solo en que a alguien le pasa algo en un asunto. Pero probablemente ha desarrollado precisamente por eso capacidades mayores en otros. Yo creo que el mundo en general, el nuestro, está por otra labor. A ver, hace 30 años no había coche que pudiera conducir a una mujer, aunque fuera muy pequeñito. Lo digo porque yo, como pertenezco a ese grupo, pues me lo sé. La dirección no había que la moviera, las marchas para entrar las tenías que tener una masa muscular que no era la que tú tenías. Y ahora, sin embargo, el mayor vehículo lo puede conducir cualquiera. Es decir, hay un tipo de capacidades que no tienen por qué ser exigidas. Primero, porque no todo el mundo las tiene y después porque no valen para tanto, después de todo. Sino que se puede solucionar la cosa facilitando. Las cosas no tienen por qué ser difíciles, ni las escaleras, metir tanto como banquetas y cosas así. Yo he tenido, cuando era docente presencial, alumnas, alumnos que tenían, por ejemplo, que eran ciegas. Y yo tengo la experiencia de cuando yo era una niña, las personas ciegas eran una gente que vendían un cupón en una esquina. Entonces, el cambio es enorme. Lo que las fundaciones hayan tenido que ver probablemente es muy importante. Es muy importante. En una convivencia, digamos, en normalizar la situación de las personas. Yo creo que una discapacidad en sí no tiene por qué aportar nada. Sencillamente está. Creo que las personas que padecen una discapacidad, yo misma sin ir más lejos, no quiere decir que no podamos hacer cientos de cosas extraordinariamente bien. Y a veces, precisamente, para superar esa discapacidad, pues mejor que alguna otra persona que no ha tenido esa barrera y no ha tenido que intentar saltarla. De tal modo que, bueno, somos ciudadanas y ciudadanos, estamos aquí, se nos debe tener en cuenta porque sencillamente estamos aquí y no pensamos abandonar el territorio. Sí, y que la gente, además, haga de vez en cuando la experiencia de ponerse en la piel de otro, de vivir esa experiencia, eso es bueno. Enseña mucho.